El mundo de Les Mills está lleno de instructores y esta sección es para ellos. Bienvenidos a Conociendo Instructores. Él es profesor de educación física, instructor de body attack, instructor de body pump. Conocido por sus amigos como el Iron Man, el día de hoy Matías Pinto. Bien amigos, el día de hoy estamos con Matías Pinto, instructor de Les Mills. Matías, te quiero agradecer por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti Felipe por la consideración y darme el pie para grabar esta entrevista. Bien, fue difícil, les quiero contar que fue difícil la selección de un instructor. Porque esta sección está pensada como en instructores alrededor del mundo. Fue difícil la selección para un instructor de Chile. Pero quise elegir a Matías por su potente caso de superación. Que lo vamos a ir viendo a través de esta entrevista. Así que, que la disfruten. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Háblame un poco sobre tu niñez? Bueno, mi niñez siempre fue marcada por un tema, obviamente deportivo. Como todo niño me gusta hacer actividad física. Obviamente, como aquí en Chile, el típico caso del niño que le gusta jugar fútbol. No sé, todo lo que lo quiera con balón y partidas. Gracias a Dios siempre tuve la posibilidad de estar rodeado de un entorno deportivo. Lo cual te abre puertas para diferentes actividades. Y así también en un colegio, en el liceo, en ese tipo de cosas. Te voy a pedir que te remontes a la edad donde estaba en educación básica. ¿Pensabas tú en ese momento que ibas a entrar a estudiar educación física? ¿Lo veías desde ese tiempo? Mira, sinceramente, en un momento, o no en un momento, sino que en toda mi infancia o de la parte de la enseñanza básica. Como fue ligada al deporte, uno no se veía haciendo otra cosa más adelante, en mi caso. Ya que, honestamente, para los estudios era medio dejadito. Entonces, me iba por el lado deportivo y siempre me visualicé en ese ámbito. Y como uno no tenía mayores conocimientos, uno se enfocaba más en lo que era... Ah, no, profesor de educación física. No como en otra área deportiva. O sea, no hubo como una segunda opción. Exacto. Obviamente, cuando uno ya está en cuarto medio, empieza a barajar otras opciones, técnico por tío o alguna kinesiología. Pero, al final, uno optó por pedagogía. Muy bien. Pregunta número dos. Tiene que ver con Les Mills. Y entramos en esta zona que es la de la sección. ¿Cómo conociste a Les Mills? ¿A través de quién? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que escuchaste? Mira, yo estaba cursando a PP el tercer año de la carrera de educación, de educación física. Y en ese tiempo, obviamente, estaba muy metido en lo que es entrenamiento, ya sea por la maya curricular y por el entrenamiento que uno hace durante los ramos de la carrera. Y, bueno, dentro de lo que estaba haciendo, hubo un programa que se llamaba Insanity, que muchas veces lo nombran como un entrenamiento intenso o en diferentes casos. Y un instructor, que fue un amigo muy cercano, Cristian Munizaga, que aprovecho para mandarle un saludo a Cristian. Él me dijo, mira, hay un programa que se llama Body Attack, que es intenso, que es bien entretenido y quizás te puede gustar. Ya, dale, vamos. Y yo, la verdad, no tenía mayores conocimientos del programa nunca. Con suerte, la verdad, había escuchado Body Combat y no tenía mayor conocimiento de Les Mills. Y me dio el dato de Francisco Veloso. También un saludo para Francisco. Que era, en ese tiempo, el único o uno de los pocos instructores de Body Attack que había en la quinta región. Y, claro, ahí fui a la clase de Francisco. Era completamente diferente a lo que yo pensaba, porque era un tema de coordinación, movimiento más fino. Obviamente era intenso y era algo desafiante. No tan difícil, pero muy desafiante. Y de ahí en adelante le empecé a agarrar el gustito por las clases, por Les Mills. Obviamente el tema de dirigir con micrófono era algo que nunca lo había hecho. Y en ese tiempo costaba mucho interactuar con la gente. Porque a pesar de que uno estudia acusión física, es como otro el requerimiento para llegar a la gente desde el punto de vista del instructor. Así que, no, ha sido una bonita experiencia y gratificante. Oye, Matías, ¿en qué Mix de Body Attack te certificaste? En el Mix 80. En el Mix 80. Te voy a preguntar sobre la evolución que ha tenido Body Attack desde que tú tomaste el móvil inicial hasta lo que se está haciendo ahora. ¿Qué te parecen las modificaciones que se están haciendo respecto al programa? La verdad, a mí siempre me ha gustado el entrenamiento de alta intensidad. Entonces, las modificaciones que se han hecho hasta el día de hoy, cada vez ha sido como escalar un poco más lo que entrenamiento funcional o entrenamiento de alta intensidad. A mí, a mí parecer, me ha gustado mucho el cambio que ha tenido y la repercusión que ha tenido en la gente. Porque a lo mejor se deja un poco de lado, que es como la coordinación o la dificultad de hacer alguno que otro movimiento, pero se le agrega algo más simple pero más intenso. Entonces, la gente lo toma de mejor manera incluso que antes, o lo ve desde un punto de vista más atlético y más exigente. Super. Vamos a pasar a hablar un poco de lo que fue el accidente que tuvo Matías hace algún tiempo. Voy a simplemente dejar que Matías les cuente sobre ese tema. Perfecto. Bueno, el 21 de mayo del año 2016, yo tenía una actividad por tema de trabajo en Olmue. Teníamos una actividad con los alumnos de subir el cerro a la campana y hacer un trekking. Lamentablemente, ese día, en mi motociclera, tuve un percance. Tuve un accidente, el cual significó, ¿cómo decirlo? Significó tener demasiado impacto en la zona abdominal. Producto de la fractura de algunas costillas, también tuve daño en los riñones, páncreas, estómago, intestino. Bueno, fue un daño múltiple y lo que significó también múltiples operaciones. Fueron momentos bien complicados, sobre todo por el tema familiar, donde en un comienzo la incertidumbre es mucha. Ya que, de los primeros días, o en el momento del accidente, cuando yo llegué al hospital, nunca pensaron que yo iba a tener un daño tan significativo. Ya que yo me veía intacto, tenía una que otra lesión física en la rodilla, todillo. Pero, más allá de verme mal, no. Entonces, en el momento de que empecé a demostrar síntomas de dolor, ahí ya hicieron un escáner y vieron que claramente tenía mucha hemorragia interna. Por lo cual tuvieron que operar de urgencia, en Viña, en el hospital clínico. Y de ahí en adelante empezó la maratónica y todas las experiencias. Por un lado, estuve más o menos dos meses en coma, los primeros dos meses estuve en coma. Donde, por tanta hemorragia interna, tantas dificultades que hubo, una, mi intestino lo tuvieron que ir cortando cada vez más. Me sacaron el duodeno, tengo un recorrido diferente ahora a lo que es la vía digestiva. Y en este momento me quedan 90 centímetros de intestino. Cosa que, igual, por un lado, pudo haber sido más complicado, pero hasta el día de hoy no ha sido complicado. Después de eso, era todo un tema el hecho de despertar. Porque cuando yo desperté, me miré, obviamente, de 75 kilos que estaba pesando antes del accidente. Despertar y verte con 35 kilos, 40 kilos, era algo muy fuerte emocionalmente. Y verte también en una situación donde tú mismo ves tu cuerpo y lo ves destrozado por tantas operaciones que ha tenido. Entonces, era todo un proceso también. Ahí estaba con una tracheotomía que no te impedía, o sea, te impedía hablar. No podía comer por el tema de la digestión, no podía tomar agua. Estuve muchos meses en esa situación. La única sensación de saciedad en ese sentido era que podía mojarme los labios, nada más que eso. Fue bien complicado, bien tortuoso. Pero al pasar de los días, al pasar de los meses, siga progresando lento, pero siga progresando. Prácticamente, estuve como un año sin comer, más o menos, y sin tomar agua, nada, mucho tiempo. Porque la mayor parte de los procedimientos eran probando régimen cero de agua. Porque todo lo que yo tomaba, lo filtraba. Así que, en ese sentido, fue difícil. Por otro lado, el tema anímico y familiar fue fundamental. Fue fundamental, sobre todo, no solamente cuando yo estuve en coma, porque ahí la parte más difícil se le llama mi familia. Pero, a la vez, hubo tanta repercusión, tanto apoyo, que nunca pensé que... Obviamente, uno nunca se pone en una situación así de... Ah, si me pasa algo, ¿cuánta gente va a estar conmigo? Nunca. Pero, gracias a Dios, una de las cosas que me ha entregado el tema del SMILS, de las clases, es haber podido llegar de tan buena manera a la gente. Porque la gente, uno, cuando hace clases, entrega lo mejor. Hay que hacer una clase bonita, significativa, y no lo hace para recibir algo a cambio. Entonces, el ver que tu trabajo quizá está llegando a la gente, y la gente en ese momento lo hizo saber. Y para mi familia fue súper fuerte, anímicamente, que estuvieran con ellos. Por eso aprovecho a agradecer a toda la gente que estuvo apoyando, fue a los eventos, participó. Porque, de verdad, fue fundamental. También, para mí, me cuesta hablar un tema delicado. Pero, para mí también, personalmente, fue un golpe anímico espectacular. Porque, obviamente, cuando desperté, yo no tenía noción de todo el tiempo que había pasado en coma. No tenía ni idea de todos los eventos que se habían hecho, no sabía tantas operaciones que me habían hecho. Entonces, cuando se fue dando para informarme de todo lo que había pasado, fue fuerte emocionalmente. Obviamente, daba mucha pena, pero a la vez daba mucha alegría. Y ya cuando pasaban los días, el saber que tanta gente estaba contigo. Entonces, una de las cosas que te hace seguir el pie, te hace seguir luchando día a día para poder recuperarte independiente de los malos pronósticos. Independiente de que te diga, no, usted no tiene que empezar a pensar en otro rubro. Tiene que pensar que usted ya no va a poder hacer lo mismo que estaba haciendo antes. O sea, usted va a quedar con limitaciones físicas de por vida. Entonces, luchar contra un mal pronóstico que constantemente, no solo a ti, sino que a tu familia le van dando malos pronósticos, es duro. Pero, a la vez, también, al ser tan difícil o tan cuesta arriba el camino, te dan más ganas de seguir esforzándote o sacrificándote. Porque fue una segunda oportunidad que había que aprovecharle. De la mejor manera. Matías, antes que cerremos el tema del accidente. Según lo que te han dicho los médicos, y creo que también te lo tienes que haber cuestionado. Si una persona sin entrenamiento, porque tú eras una persona que entrenaba bastante, una persona normal, hubiese sufrido el mismo accidente. ¿Habría podido recuperarse como lo hiciste tú? ¿O tu preparación física, de alguna manera, suplió el impacto y te permitió sobrevivir? Mira, a mí me lo plantearon hartas veces, así textualmente, que mi condición física fue uno de los factores fundamentales de que haya sobrevivido el accidente. Porque el impacto fue tan duro, que yo pudo haber fallecido el mismo día del accidente. Y lo que era mi musculatura, mi tren superior específicamente, donde fue todo el impacto, fue lo que aguantó y soportó, una, el impacto. Y dos, al haber tenido una como vida saludable, o haber estado tan bien físicamente preparado, hasta ese momento, aguanté también de buena manera las múltiples operaciones, que fueron aproximadamente 38 operaciones a la vida digestiva. Así que, obviamente, la actividad física, gracias a Dios, me jugó una muy buena pasada. Oye, tu recuperación ha sido increíble. Yo tuve la oportunidad de ver las fotos cada vez que se subían a las redes sociales, desde el momento que saliste del coma, del momento que empezaste. Y ahora, me dijiste, antes de la entrevista, que ya empezaste con entrenamiento más vigoroso. Ya estábamos entrando en las clases del Smith, ya, prácticamente. Sí, y algo que da gusto contar o expresar, porque de un momento que te dirán que no, que tenés que dedicarte a otras cosas, que no vais a poder entrenar como lo estás haciendo, que a lo mejor no vais a poder dedicarte a lo que es la actividad física, y el poder realizarlo ahora es demasiado gratificante. Obviamente, es un tema donde uno dice, ahora entiendo al alumno que va la primera vez a tu clase y te dice, profe, ¿qué parezco? Ahora lo entiendo, porque estoy viviendo todo ese proceso nuevamente, donde es sacrificado, es agotador, pero es gratificante. Y sí, por ejemplo, yo me dieron el último alta y yo estuve pesando 45 kilos. 45 kilos donde se veían, obviamente, a lo lejos y físicamente la capacidad heroica era muy mínima. Subí, he bajado una escalera, iba de mi pieza al baño y quedaba agotado. Y a la fecha, más o menos pasado, dos meses y medio, y he logrado subir 22 kilos. 22 kilos, wow. Sí. Vamos a pasar ahora a tus proyectos actuales. ¿En qué está Matías Pinto ahora? Mira, netamente, obviamente, estamos en un proceso de recuperación, la capacidad física y todo. Haciendo personalizado uno que otro, mientras que tengo tiempo por ahora, pero obviamente enfocado netamente a lo que es la recuperación. Eso es como mi foco, centrarme en la recuperación y todo lo que es proyectos de lo que es actividad física. Se ve con ganas de querer hacer algún, no sé, no proyecto quizás, pero con ganas de innovar algo diferente o probar cosas diferentes, pero siempre relacionado con la actividad física. Súper. Y vamos ahora con las metas ya un poquito más en el tiempo. ¿A un año? ¿Dos años? ¿Cinco años? ¿Qué hay en mente? Mira, la verdad, con todo este tiempo que ha pasado después del accidente, uno empieza a reflexionar mucho sobre todo lo que hiciste, lo que hiciste bien, lo que te faltó por hacer. Entonces, ahora uno dice, no, no quiero perder tiempo porque uno no sabe lo que va a pasar mañana. Y obviamente, por un lado, seguir con el tema de las clases de Les Mills, perfeccionarme porque en un momento era hacer clases y hacer clases por, obviamente, porque me gustaba. Pero hasta el día de hoy, yo lo vi durante todo este tiempo que he estado hospitalizado, ha crecido mucho lo que es Les Mills aquí en Chile. Entonces, me gustaría, obviamente, perfeccionarme en esa área, tomarlo de buena manera como... Tomar todo lo que me ha pasado de buena manera para tomarlo para los demás como experiencia. Que sea gratificante, no solo para mí, sino que para los demás. Entonces, por un lado eso, por otro lado, obviamente, a futuro me gustaría tener un negocio propio, quizás, donde pueda tener las clases, entrenamientos, todo ese tipo de cosas. Estaríamos hablando, entonces, de un centro de entrenamiento, un gimnasio. Exactamente, entonces, eso está como en mente, pero mientras vamos pasito a pasito, porque igual el camino es largo, pero hay que ir perfeccionándose de a poco. Para mí, lo primordial en este momento es hacer las cosas bien, no saltarme pasos para llegar a la meta. Entonces, vamos a hablar de ese paso que falta, que es... Escuchen, atentos. ¿Cuándo tienes pensado realizar tu primera clase de Boy Atas? ¿Cuándo es el regreso de Matías Pinto? ¿Podemos estar hablando de un evento? Podría ser, podría ser. Mira, yo en estos momentos me estoy preparando, obviamente, físicamente, para volver de la mejor manera a hacer clases. Y sí, me gustaría mucho, a principios de enero, mitad de enero, poder hacer clases de Boy Atas, o Body Pan, o Grit, o la clase que... En este caso, Boy Atas, que fue la primera clase que a mí me enamoró de L. Smith, y con la clase que más me siento identificado. Así que yo creo que, más o menos, a mediados de enero, podríamos estar hablando de la primera clase, después de casi dos años. Súper, genial. Así que ya escucharon, en enero, prepárense, porque Matías viene, pero recargadísimo de energía. Mucha energía de la gula, así que no se preocupen. Matías, creo que con esto cerramos la entrevista. Matías, agradecerte nuevamente por haber venido a mi casa a revisar esta entrevista. ¿Algo que quieras decir? No, agradecerte, Felipe, por la consideración nuevamente, porque igual para mí es un tema... Lo digo, es la primera vez que hablo también del accidente, y es bueno tener estos espacios para poder expresarse, para poder contar un poco de la historia de cada persona. No solamente instructor, sino que persona X, en este caso relacionada con la actividad física, que es muy bueno y gratificante a la vez. Así que agradecerte, Felipe, aprovechar la instancia, mandarle un saludo muy cariñoso a toda la gente que me apoyó, que estuvo conmigo, con mi familia, y lo sigue estando hasta el día de hoy. Son segundas oportunidades que se dan en la vida, y que obviamente hay que saber aprovecharla. Y eso es lo que intento hacer ahora. Aprovecharla de la mejor manera, y poder entregar incluso más que lo que está entregando antes a la gente. Bien, escuchamos la historia de Matías de su creación, está siendo personalizado, así que en la descripción del video les voy a dejar los links de las redes sociales, si ustedes quieren aceptar el personalizado con este señor, pero no se confíen, no se confíen. De seguro que el entrenamiento que les va a hacer es bomba. Bueno, y eso, hasta la próxima, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.